Vamos a jugar un mazo Simic Tempo Azul Verde con elementos agresivos, elementos de control y sobre todo una ventaja de cartas realmente ridícula gracias a subir al tallo de habichuelas. De hecho, la razón de llevar verde en este mazo es el subir al tallo de habichuelas. ¿Por qué? Porque llevamos un montón de cartas azules que reducen su coste, ¿vale? Que cuestan más de 5, por tanto vas a robar carta, pero te va a costar jugarlas 1 o 2 de maná realmente. Es el caso del Terror Tolariano, que por un maná azul, esa es la idea, es un 5-5 rebatir 2, o sea, ¿qué más se le puede pedir por un maná azul a una criatura? Aunque la juegues pagando un maná azul, vas a robar carta con subir al tallo de habichuelas, ahí está la idea del combo. Y luego el cangrejo arremolinante, igual por 2 manás azules es la idea, es un 5-5 que tiene destello y que al entrar en juego gira 2 criaturas objetivo, lo cual es una bestialidad. Si lo haces en el turno del rival, o sea, si entra en juego en el turno del rival, entra girada, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada porque la criatura sigue siendo bastante útil y versátil, ¿no? Y luego también tenemos otra carta de coste alto que se abarata, que es Este pueblo es demasiado pequeño. Realmente el nombre es Este pueblo es demasiado pequeño para los dos, pero no cabía y lo han dejado así, ¿no? Que por 5 es un instantáneo que devuelve hasta 2 permanentes objetivo que no se entierra a las manos de sus propietarios. Pero si haces objetivo a un permanente tuyo, te cuesta 3 menos lanzarlo. Así que este hechizo lo vas a jugar por 2, pero cuenta como hechizo de coste 5. ¿Qué te vas a subir a la mano? Ahora lo vamos a ir viendo, pero te puedes subir a la mano cualquier cosa. Te puedes subir a la mano un Terror Tolariano que te cuesta 1, un cangrejo que te cuesta 2 y que rejugarlo tiene utilidad. O un Subir Alto de Habichuelas que rejugarlo te da carta, ¿vale? O sea, en cuanto entras en juego robas carta con el Subir Alto de Habichuelas. Es decir, hay objetivos buenos para subirte la mano, pero el mejor objetivo para subirte la mano con Este pueblo es demasiado pequeño es el Talento Caza Tormentas. Esta carta funciona súper bien en este mazo. Puedes pensar que no tiene mucha sinergia porque no es instantáneo ni conjuro. Por tanto, no abarata el coste del Terror Tolariano o del Cangrejo Arremolinante, ¿vale? Pero es genial porque te la vas a subir a la mano. Con Este pueblo es demasiado pequeño, te la subes a la mano y la puedes volver a rejugar y poner otra Nutria en mesa. Por un Mana Azul, una Nutria 1-1 con Destreza. Y mete presión la Nutria porque todos los turnos va a pegar 2 o 3 y porque te la subes a la mano y vuelves a jugar. Y bueno, dispara las habilidades de Destreza a sí misma y solamente cuesta un Mana Azul. Esta carta funciona mejor de lo que parece en un principio en este mazo y ya digo, he estado jugando bastante el mazo y me ha ido bastante bien. Y en parte es gracias a la Nutria esta, el Talento Caza Tormentas, ¿no? Pagar el nivel 2 y el nivel 3 realmente es costosísimo, prácticamente no lo vas a hacer nunca. Pero bueno, es una pequeña ventaja que tiene adicionalmente la carta. El resto del mazo son algunas cositas defensivas y algunas cositas de, digamos, manipulación de biblioteca, llenar el cementerio, etcétera, etcétera. Ahora, defensivamente hablando, tenemos 4 copias de Hacia las Fauces Inundadas, que es la mejor carta que puedes jugar contra Mono Red. O sea, una buena Hacia las Fauces Inundadas en el momento adecuado te va a dar la partida, ¿no? Así que muy buena esta carta en este mazo. Y luego tenemos también defensivamente hablando, tenemos, por ejemplo, varias opciones. Tenemos Dejar Escapar. El Dejar Escapar es un contrahechizo para criaturas y para encantamientos. No os hacéis idea de la cantidad de criaturas y encantamientos que hay en el formato bueno es que merece la pena contraestar con esto. Pero la segunda opción no es mala en este mazo. Regresas una o dos y criaturas y o encantamientos a tu mano. Puedes regresar a tu mano, por ejemplo, dos copias de Talento Caza Tormentas o un Talento Caza Tormentas y un Terror Tolerano y volver a jugarlo. O subir alto de bichuelas y, ¿sabéis? O sea, con esta carta puedes contrarrestar algo que te pueda molestar o bien subirte dos permanentes a la mano, dos criaturas o encantamientos a la mano y volver a rejugarlos, ¿no? Esta carta es mejor de lo que parece en este mazo y funciona súper bien. Defensivamente hablando, tenemos estas dos cartas, como os decía, pero también tenemos Contraemboscada. Contraemboscada es un hechizo barato, ¿vale? Para llenar el cementerio rápido e instantáneos y conjuros. Para disparar la destreza de las nutrias. Son nutrias, ¿no? Lo que pone esto. Sí, son nutrias. Digo, si van a ser ardillas, no. Son nutrias. Bueno, la Contraemboscada sirve para eso. Para simplemente un hechizo barato, para buscarte una tierra básica y tal. Pero también sirve para luchar. Una criatura objetivo que tú controles, lucha contra otra criatura objetivo que controla un oponente. Entonces, muy sencillo, tus criaturas son 5-5, lo más normal es que la pelea la ganes con tus criaturas. Así que es una carta súper versátil en este mazo y que va de lujo. Y luego ya sí, el resto de las cartas del mazo ya sí que son llenar el cementerio, ¿no? Sería el caso del juego de manos, ¿vale? Para llenar el cementerio. El adentrarse en las tierras salvajes. Prácticamente nunca vas a negociarlo y prácticamente nunca merece la pena negociarlo. Bueno, analizar el polen, que te busca tierra y luego más adelante en la partida, si puedes recabar las pruebas, te busca también criatura. Así que por un solo mana verde es muy eficiente esta carta. Y desayuno al vuelo, que nos sirve para llenar el cementerio, ¿no? Llenas el cementerio y devuelves un permanente tierra o criatura a tu mano y no has perdido nada. No llevamos ardillas, ¿eh? Llevamos nutrias, pero no ardillas. Así que no te sirve, ¿no? Así que bueno, este mazo funciona de lujo. Va de maravilla y no lleva demasiadas raras en comparación con lo que hay por ahí por el mundo, ¿no? No lleva demasiadas raras y míticas. Se puede montar relativamente barato. Vamos a ver qué tal se nos dan las partidas y vamos a por ello. Venga, salimos nosotros. Tenemos una mano muy buena. Esta mano sí que es muy buena. Nos la vamos a quedar y vamos a ir directamente con el talento cazatormentas para meter presión desde el primer momento. Vamos a empezar a pegar de 3 en el segundo turno y que el rival tenga que preocuparse. Si al menos, ¿no? Por la nutria. La nutria parece poca cosa. 1-1, destreza. Pero enseguida lanzas 1, 2, 3 hechizos en este mazo. Vale, nos enfrentamos a algo azul blanco, juego de manos. Por tanto, nos enfrentamos a una Azorius de cementerio. Así que vamos a guardar la contraemboscada para matar sus criaturas. Y venga, juego de manos antes de jugar tierra. No está mal. Subir al tabio de bichuelas es muy interesante. Yo creo que más interesante incluso que la otra carta. Vamos a pegar el subir al tabio de bichuelas, jugamos tierra girada y nos quitamos otra tierra girada que venía el siguiente turno. Vale, bien. Vamos a ver... Su mazo es un mazo de cementerio, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que estar muy atentos a qué va a su cementerio y tenerlo en cuenta a la hora de tomar nuestras decisiones. Él lleva muchas cartas parecidas a las nuestras. Por ejemplo, seguro que lleva a las fauces inundadas. Es decir, que esta nutria muy probablemente nos la suba a la mano. Vamos a empezar con el subir al tabio de bichuelas. Luego jugaremos el otro. Este mazo roba cartas. No lo podéis imaginar. A un nivel ridículo el mazo que estamos jugando. Es que si robo isla... No, no hemos robado isla. Vamos a atacar. Nos la va a subir a la mano a lo mejor. Nuestra salida ha sido decente. Está bien. Ahí está. Ahora sube la mano, por tanto la exilia. Y laberinto de setos. Perdón. Hacia las fauces inundadas. ¿Queremos otras fauces inundadas de estas? Tenemos ya unas en mano. Yo creo que con unas es suficiente. Tenemos unas fauces inundadas y tenemos una contraemboscada. Mejor en el cementerio que hace... Abarata el coste del terror tolariano. Y en cuanto lo tengamos en mesa nos lo vamos a pasar bien. Que va a ser en breve, como sigamos a este ritmo. Vale, ahí viene el Jhin arrogante. Muy valiente aquí el rival jugando esa carta así de cara. Y nosotros yo diría que vamos a empezar con subir al tallo de bichuelas. A ver qué viene. Me gustaría una tierra. Sí, ha venido la tierra. Vamos a continuar con este juego de manos. El dejar escapar también está bastante bien. Nos lo vamos a quedar. Y jugamos tierra de turno. Vale. Vamos a intentar subirle el Jhin arrogante a la mano. Seguramente al final de su turno. ¡Ey, Facundo Ibáñez! Muchas gracias. Muchas gracias por hacerte miembro del canal. Bienvenido a la familia. Además, gran drugo, ni más ni menos. Agradece un montonazo. Voy a comerme el ataque de dos. Y lo haremos al final de su turno, ¿no? Después de que él haga cosas. Vale, nos da turno. Vamos a subir solo la mano. Es posible que nos contrareste este hacia las fauces inundadas. No me sorprendería que lo contrarestase. Nosotros aquí compramos tiempo, simplemente, ¿no? No me sorprendería que lo contrarestase. En cuyo caso ya tenemos vía libre para perder otro ariano y luchar. Ahí está. Se ha gastado el counter. Todavía tiene cuatro cartas en mano. O sea que realmente nos la podría liar, ¿no? Yo creo... Yo creo que no es tontería intentar subirse a la mano esto y esto. Es un buen momento para hacerlo. Fijaos que ya empezamos a robar dos cartas extras prácticamente todos los turnos. No juguéis más de dos subir alta derechuelas porque te quedas sin mazo. Te quedas sin mazo fácilmente. Nos quedan dos tierras. Él tiene tres de maná. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vale, coló, coló. Son buenas noticias. Y nos quedan dos tiercillas ahí disponibles. Podríamos... Es que tenemos que jugar esto. Si no es un canteo, se va a dar cuenta de que tenemos algo. Voy a jugar el talento cazatormentas. O sea, no quiero dejarme las dos tierras enderezadas y darle turno. Porque se lo estoy poniendo demasiado fácil, ¿no? Le damos turno, que él juegue. Nos lo contraré esta otra vez. Pero fijaos, le quedan cuatro cartas en mano. Y aquí la parte graciosa, la parte positiva, es que nosotros ya robamos tres cartas extras cada turno. O incluso más, ¿vale? Por todo lo que vamos a robar. Así que te puedes permitir el gastar el... Hacia las fauces inundadas en subir esto a la mano todas las veces que quieras. Porque ahora se lo vamos a matar con la contraemboscada sin problema. Está súper controlado, ¿eh? Nos vamos a encontrar con una mano de seis, ocho, diez cartas todo el rato. Te lo sirvo a la mano otra vez. Por fastidiar, ¿eh? Realmente. Es más, por fastidiar que... La mía es que nos vamos a llenar tanto la mano de cartas. No juguéis más subir alta... Es que te mueres por mazo, ¿eh? Nos quedan treinta y nueve cartas, pero es que van a seguir bajando nuestras cartas. Fíjate, fíjate en lo que robas. Mira en lo que robas. Hemos robado cuatro cartas extras este turno y hemos metido dos cincos cincos en mesa. Bueno, a lo mejor metemos más. A lo mejor metemos tres cincos cincos en mesa este turno. Y hemos robado seis o siete... ¿Cuántas? Seis cartas extras, ¿no? Vale. Voy a jugar tierra de turno. Vamos a jugar el talento. No quiero robar más. ¿Vale? Y yo creo que vamos a ir al juego de manos también. Bajamos a quince puntos de vida. Y otro talento caza tormentas. Vale, pues toma. Te he metido quince-quince. Te he metido tres cincos cincos en mesa en este turno. Y una nutria uno-uno. Te toca. Venga, júgame el Jhin arrogante. Que se va a ir... Bueno, lo podemos matar. Bueno, lo podemos girar, de hecho. O lo podemos subir a la mano. ¿Vale? El ojo aberrante. Buena carta. No suficiente. Lo que pasa es que sus criaturas son muy grandes. Y luchar contra ellas no es buena opción. Pero bueno, es lo que hay. No pasa nada. Vale. Vamos a subirle a la mano el cinco-cinco. Y nos vamos a subir el talento. Vais a ver... Este mazo es una pasada. Es una locura. Es que es la fiesta de la espuma. Le quedan dieciocho puntos de vida, ¿eh? O sea, ha perdido, básicamente. Le queda un mana enderezado. Bueno, puede ser que tenga algo de subir a la mano. Sí. Por poder puede llegar a ser, ¿no? Voy a jugar esto. Se rindió. Es que le íbamos a subir a la mano el dos-dos que le quedaba en mesa y atacar de dieciocho. Literalmente. Pegábamos con los tres cincos-cincos y el dos-dos y ganábamos. Ya está. Pegábamos dieciocho exactos. Si no tenía nada, si él no tenía otro bouncer para subir a la mano, otro hacia las fauces inundadas para subirnos a la mano alguna de las criaturas que teníamos en mesa afuera. Fijaos, ¿eh? Teníamos en mano diez cartas y todavía podíamos robar más porque podíamos jugar el cangrejo y girarle el bicho. ¿Vale? Podríamos haber jugado el cangrejo y haberle girado el bloqueador. Teníamos el cangrejo. Teníamos esto para subir a la mano. Teníamos todavía el talento que hace tormentas. Bueno, es un festival este mazo. Sale el rival. Tenemos bouncer lento, claro, y luchador. Pero ahora el luchador no entra tan rápido, ¿no? La mano es muy lenta, pero nos la vamos a quedar. Porque no puedes hacer mulligan simplemente por si el rival te sale siempre de montaña a bicho. Es que tienes que jugar, ¿no? Tienes que jugar tu partida en la medida de lo posible. Venga, vamos con el laberinto de sectos que va a tirar esto al cementerio. Vamos a ver, de segundo turno no nos mata, afortunadamente. Agitador, cacofónico. No tenemos nada para frenarlo. Nada, nada. No tenemos nada. A ver cuánto daño nos entra. A ver si pudiésemos subírselo a la mano. Vale, pillamos daño. Pillamos cinco puntos de daño en este ataque. Aquí tenemos que jugar dos hechizos, sea lo suyo. Bueno, podríamos jugar dos hechizos. O quizás el desayuno al vuelo. Yo creo que tenemos que hacer el desayuno al vuelo. Y rezar, ¿sabéis? O sea, que vayan cuatro instan al cementerio. Que no nos mate él ahora. Es importantísimo que no nos mate ahora. Que vayan cuatro instantáneos al cementerio y que podamos jugar el cangrejo. O que podamos jugar el terror torriano. ¿Vale? También hay creído de los triográficos. Nos tenemos que comer todo este año. Espero que no sea mucho más. ¿Vale? Si es esa cantidad de daño, tenemos todavía alguna opción. Pocas, pero alguna. Porque podemos jugar el terror y luchar contra el creído. Pero necesitamos que esto sea buenísimo. Buenísimo. Cuatro instans. Uno, dos. Dos han ido. Algo es algo, ¿no? Cangrejo. Vale. Cuesta tres este cangrejo. Vale. Bien. Esto significa que no hemos perdido. Podemos hacer. Nos quedan diez puntos de vida. Tenemos que buscar una isla. Con esto. Y jugar el cangrejo y girarle un par de criaturas. Vale. Buscamos una isla. Vale. De modo que el cangrejo cuesta dos. Jugamos tierra de turno. Esto todavía cuesta dos todavía. Entonces tenemos que hacer cangrejo, cangrejo, terror, doble contra emboscada. Y todavía esta partida se puede ganar. La cuestión es con el cangrejo que le giramos. Con diez puntos de vida. Le giraremos el héroe, supongo. Y el creído, ¿no? Es lo suyo. Ahora cuando declare fase de ataque. Vale. Otro pollito. Le voy a girar de todas maneras el 3-3. ¿Vale? El 3-3 parece un poco más peligroso. Le giramos el 3-3 y el creído. Eso es todo porque el héroe pega 3 ahora mismo. Y si lo hincha pega 4 como mínimo. Vamos a ver a dónde van los objetivos. Nos entran solamente dos puntos de daño. Son buenas noticias. Ya tenemos un bloqueador. Y nos hace un daño. Con el agitador cacofónico. Ah, para hacer que esto crezca. ¿Vale? Bien. Entonces. Tenemos que hacer esto. Necesitamos. Necesitaríamos dos manas verdes. Necesitamos dos manas verdes. Necesitamos otro mana verde. Una emboscada que aún creído de los Tirogracil. Eso seguro. Sí. Vamos a matar uno de los pollos y le giraremos lo otro. Nos quedan 7 vidas. Así que todavía no hemos muerto. Eso hay que hacerlo. Vale. Yo creo que tenemos que atacar entonces. Vale. Podría haber empezado con el laberinto de Setos. Esta tampoco está mal. Pero ya no la necesitamos. ¿Vale? Entonces ahora en su turno otro cangrejo y le giramos las dos criaturas que tiene en mesa. Vale. 7 puntos de vida. Todavía no hemos perdido. Ojo que es lo que os decía. Estamos saliendo nosotros en esta partida. Y se nota que simplemente por el mero hecho de haber salido. Ya tienes como un pequeño margen para empezar a hacer tus cositas. Y aguantar. Y eso que no nos ha salido el removal. No nos ha salido ninguno de los removals. Ya sabéis que tenemos 4 copias de esta. De hacia las fauces inundadas. No nos han salido. A pesar de que tenemos manipulación de biblioteca. Si él lleva el de sacrificar, por cierto, perdemos porque nos hace 8 puntos. Ojo, ya está. Ya estaría. Solamente tenemos que subirse a la mano. Pegamos de 10. Que no está mal. Jugamos el terror tolariano. Contra emboscada. Del terror tolariano sobre el creído de los Tirobracil. Que es la única carta que nos da un poquito de problemas. Y le subimos a la mano el ratón. Y chiananía, victoria. La tenemos ya la victoria. Ya está hecha. Haga lo que haga. A la manita. Y se acabó Game Over. Pegamos de 15. Es más, voy a bloquear. No, no. Si bloqueo es más peligroso. Voy a bloquear igualmente. A ver si tira algo. A ver si tira algo. Y se lo subimos a la mano en respuesta. Y nos reímos. Venga, gracias por participar. Fue bonito mientras duró. Game Over. Es muy bueno este mazo. Muy bueno. Es una pasada este mazo. Y contra control. Es una pasada también. Porque robas tantísimo. Y juegas tus criaturas a velocidad instantánea al final de su turno. Que él ni se lo espera. Le empiezas a meter estas cosas al final de su turno. Y pegan de 5. De 5. 5. 5. 5. 5. Ya está. Se ha muerto. ¿Me he reído? Sí, me lo he pasado bien. Salimos nosotros. Y salir es sinónimo de victoria en este juego. Así que. Y la mano es muy buena. Tenemos de todo. Tenemos robacarta. Removal. Tenemos la nutria. Así que esta partida ya está ganada. Está ganada antes de empezar. Porque nos han dado la mano perfecta. Y además nos han dado el comienzo de la partida. Por tanto, victoria garantizada. El que comienza tiene un 70% de probabilidades de ganar la partida. Prácticamente 70%. Creo que no llega al 70% pero está cerca. 66% o 67% o algo así. Según estadísticas. Así que. Venga. Vamos a por ello. Juegue lo que juegue el oponente. Esta partida hay que ganarla. Sí o sí. Venga va. Venga. Vamos con la nutria. Nutria. Y el siguiente turno. Juegue lo que juegue el oponente. Tenemos muy buenas bazas. Muy buenas bazas. Juegue lo que juegue el rival. Si juega agresivo tenemos respuesta. Si juega defensivo tenemos respuesta. Si no juega tenemos respuesta. Y de hecho yo creo que como os digo no vamos a perder el tiempo. Vamos a matar cosas y listo. Bueno otra sub. Ahí está. Antifa Warrior. Muchas gracias por esa sub. A través de Twitch Prime. Se agradece un montonazo. Primer mes también. Bienvenido a la familia. Que sea el primero de muchos más. Y sube el tren del hype. Gracias a esa sub. Al 22%. Ahí a tope. Vale. Acaba de tramar un creído de los Tirogracil. No pasa nada porque tenemos de todo. O sea. Tenemos lo que queramos. De hecho incluso me podría haber quedado enderezado para hacer este pueblo. Es demasiado pequeño. Pero el. Como tenemos hacia las fauces inundadas es suficiente. Y volvemos a pegar. Y seguimos siendo agresivos en esta partida. Venga. Juega lo que quieras. Que te lo vamos a subir a la mano. O sea. Se lo voy a subir a la mano solo si lo hincha. Si no lo hincha no. Él sabe que se lo voy a subir a la mano. Porque esto es así. La vida es así. Venga. Tírame cosas. Pues a la mano. O sea. No puedes esperar. No puedes esperar a ver si le tira más cosas. Porque es posible que no tire más cosas. Y tenemos otro de estos. Que también nos sirve. Por dos de mana. Sube a la mano un permanente mío y otro del rival. Y me voy a subir la nutri otra vez. Para volver a rejugarla. Vuelve a tramar al pollito. Y nosotros. Yo creo. Mira. Yo creo que vamos a buscar tierra. Una islita. No negociamos. Negociar es tontería. Una islita por aquí. Que vamos a jugar. Y. Podríamos hacer otro subir alto de habichuelas. Pero me expondría al creído de los 3 gracielas. Así que vamos a pegar solamente de dos. Y ya está. Y se lo volveremos a subir a la mano. Junto al talento. Ahí está el creído. Y cuando le tire algo se lo subimos a la mano otra vez. Ya sé que él no pierde carta. Bueno. Pierde una. Pero es uno por uno. Realmente yo pierdo una carta. Él pierde una carta. Nos quedamos más o menos igual. Pero en el fondo. En el proceso tú estás ganando. Estás ganando tiempo. Que por eso el mazo se llama Simic Tempo. Por algo. Vas ganando cada vez más presencia en mesa. Cada vez. Más de todo. Nos da turno. Pues. Se lo ves subir a la mano. Porque pensar que robamos carta con el subir alto de habichuelas. Y nos volvemos a subir el talento y lo vamos a rejugar. Él tiene que volver a pagar dos por el creído. Así que. Nos tira un choque la nutria. Oh malvado. Malvado. Lleva choques. No es normal que lleven choques. O sea que tiene un mazo un pelín distinto a lo habitual. Eso es lo que quiere decir. Vale. El cangrejo también le gira al pollito. Le quedan 14 vidas. Sus vidas van bajando. Está la prioridad parada. Porque el rival parece que va a jugar algo más. O está medio AFK o algo así. Robamos carta. Ya hemos robado la carta. Vale. Esta nos gusta. ¿Verdad? Vamos con el talento. Y no hacemos nada más. Yo creo que le voy a meter el cangrejo. ¿Vale? Le vamos a meter el cangrejo probablemente para girarle el pollo. Y tendremos un ataque bastante potente. Y por cierto robamos carta con el cangrejo. Que declare fase de ataque y se lo giramos. Vale. Esto es fase de ataque. Sí. Correcto. Que en otra partida no lo vi bien. Y lo hice mal. Le giramos el querido de los tirogracias. Si es que ya no... Nosotros ya estamos robando muchas cartas. En cada turno. Entre su turno y el mío. Vamos a robar. Vamos a seguir robando. Venga va. Subimos al tallo de bichuelas de nuevo. Tenemos todavía este polo. Es demasiado pequeño para subirle eso a la mano. Si hace falta. ¿Qué queremos? ¿La tierra enderezada? Realmente no la necesitamos ahora mismo. Porque el hechizo que vamos a jugar cuesta 2. Así que pegamos solamente de 7. Pero en un par de ataques está muerto el rival. Creo que tiene otro choque. O al menos tiene algo. Porque la prioridad se le está parando. Si nos intenta matar la nutria. Seguramente merecería la pena salvar la nutria con esto. Subir a la mano... O sea, cualquier cosa. El pollo y lo otro. Ya estaría, ¿no? Los sobres míticos en Magica Arena incluyen una rara mítica garantizada. Pero cuestan 1300 de oro. O 260 gemas. Mientras que los sobres normales no garantizan esa rara mítica. Puede salir, pero no la garantizan. Y cuestan 1000 de oro o 200 gemas. Le vamos a dejar hacer aquí al rival. Si pega de 1 me vale. Si pega más de 1 a la manita. Si solo pegas de 1 te lo admito. Te lo permito. Agitador cacofónico. Lo vamos a contrarrestar. Y simplemente por el placer de hacerlo. El agitador cacofónico es bastante peligroso. No somos letales. Pegamos justo 6, ¿no? Uh, hincha el querido de los tirogracilvans. Se lo vamos a subir a la mano para pegar de 7 y ya está, ¿no? Subiremos a la mano el pollo y... O podemos subir dos hechizos nuestros también. O sea, dos permanentes nuestros, ¿eh? O sea, con esto puedes subir cualquier conjunto de permanentes los que tú desees. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está tramando? Nos mata el cangrejo sacrificando al pollo. Pues así no ganas. O sea, así pierdes. Vale, es un pequeño 3-3. No pasa nada. Pues yo diría que se lo voy a subir a la mano. Y nos subimos también a la mano el talento. Lo rejugamos. No le pegamos de 7 este turno. Pero bueno. Tenemos otro hacia las fauces inundadas en mano. Si es que con los bouncers mantienes súper a raya estos mazos agresivos. Y llevamos... No son 8, creo que son 7, ¿no? Los que llevamos inundados. Ah, no, sí, llevamos los 8, sí. Llevamos los 8 bouncers. Fijaros que estamos robando dos cartas ya con doble subir al tallo de bichuelas. Cuando tú ni siquiera pierdes carta al... Al jugar tus hechizos, robas dos cartas. Entonces ya estás en un proceso que es imparable, ¿no? Vamos a jugar también el talento. Y luego jugaremos incluso esto si hace falta. Si el rival tuviese un choque. Que podría ser porque la prioridad se está parando todo el rato. Y se nos rinde. ¿Por qué te rindes, amigo? ¿Por qué te rindes, amigo? Porque te están comiendo las nutrias. Las pequeñas nutrias. Salimos nosotros. Este mazo te lo... Te puedes quedar manos de una tierra sin ningún tipo de problema. Porque fijaos, como llevas todos estos buscatierras. Pues te lo puedes permitir, ¿no? Vamos a hacerlo, de hecho. Vamos a salir con el... Analizar el polen. El rival ha hecho mulligan. Lo único... La única pega es que esto es una painland. Y nos va a hacer un daño. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que las monorrojas agresivas que hay en estándard. No te matan por una o dos vidas. Si te matan, te matan de 20, ¿no? Te sacan una barbaridad de daño extra. Voy a pillar la isla. Yo creo porque es más importante el azul que el verde en este mazo, sin ningún tipo de duda. Azul blanco, vale. Podemos estar tranquilos. Y aquí al rival lo que más le debería preocupar es que vamos a robar ya cartas extras casi todo el rato con ese subir al tallo de habichuelas. Nos interesa... Si es una azul blanca de control es un emparajamiento complicado, pero no imposible. Habría que intentar con las nutrias. Vale, no. Es una azul blanca de cementerio, ¿no? La Azorius Reanimator, seguramente. El mazo al cual nos estamos enfrentando. Así que los removals son útiles. Todo es útil, vamos, contra él. Podríamos hacer esto y con un poco de suerte saldría tierra, ¿verdad? ¿Qué creéis? Pero no me quiero arriesgar a que no salga la tierra. Así que voy a hacer juego de manos en busca de tierra. No hay tierra. Yo creo que no me voy a arriesgar. Como tenemos dos contraemboscadas, voy a buscarme otra islita. No importa perder un daño o dos, tres daños contra una Azorius Reanimator de esas, porque si te gana no te va a ganar por poco, te va a ganar por mucho. Así que tiramos otro juego de manos. ¿Y qué queremos? ¿Más juegos de manos o la tierra? La tierra girada no es muy útil. Vamos a pillar otro juego de manos. Será por juegos de manos. ¿Cuántos hemos tirado ya? Hemos tirado dos, hemos robado el tercero. El rival juega tierra. No tiene todavía criaturas en el cementerio, al menos de las que nos preocupan. Y yo creo que es un buen momento para seguir haciendo juegos de manos y seguir buscando cosas. Con esto vamos a buscar tierra. Madre mía, el cuarto juego de manos. Vale, voy a buscar un bosque. No es que necesitemos el bosque a toda costa, pero vamos a buscar un bosque. ¿Tendrá contrahechizos el rival? ¿Qué opináis? Puede que tenga algún contrahechizo y nos pille justo ahora, pero bueno, como sabemos que tiene un momento de la verdad, él querrá gastar el mana azul en el momento de la verdad, seguramente. Ah, bueno, tiene tres manas azules. Si tiene los dos umbrales... Ah, no, no tiene... Esto da mana blanco, nada más no tiene azul, efectivamente. El único mana azul era este, porque las tierras umbral de granja inundada solamente está dando mana blanco de momento al no tener ni llanura ni isla, ¿no? Vale, ha ido a su cementerio el primer Jhin arrogante, lo cual nos alegra porque lo podemos matar fácilmente. Y, obviamente, sabiendo que él juega Jhin arrogante y que lo va a reanimar, nos guardamos la contraemboscada para matárselo. Vale, ya tenemos la primera amenaza en mesa, ahora viene la segunda... Bueno, tenemos un manoplón, o sea, tenemos una mano muy buena, reanima al Jhin arrogante, le quedan dos manas disponibles, pero dos manas son muy poco para contrarrestar la contraemboscada. Solo podemos subir a la mano, bueno, podemos hacerle de todo, ¿no? Aquí al rival. No vamos a andarnos con tonterías. Vamos a matarle ya a su Jhin arrogante. Raro será que pueda, con dos manas, evitarlo. O sea, no es imposible, pero... Sobre todo porque esto tiene que rebatir dos, por tanto, la mano no nos lo va a poder subir. Y... Vale. Roba dos cartas y luego descarta una carta. Vale. Vale. No sé muy bien qué es lo que ha pasado, pero vale. Así que se muere. Estaba jugando con que pegase cinco, ¿no? El Jhin arrogante, creo, pero no ha llegado a pegar cinco con él, ¿no? Entonces nosotros, mira, ahora jugamos esto, robamos carta, jugamos esto, robamos carta, jugamos esto, ya no robamos carta. No está mal. El siguiente turno pegamos de 15 y tenemos todavía removals en mano. Bueno, esto va al cementerio. Me he adelantado diciendo que eso va al cementerio porque todavía no lo sabía. Vale. El siguiente turno le subimos a la mano, le subimos a la mano, y además tenemos todavía un juego de manos. Y, por cierto, con esta robamos carta, con el subir al tallo de bichuelas. Vale. Azorius Renemator es un mazo que me gusta mucho el que está jugando el rival y es bastante bueno, mejor de lo que yo pensaba con el Oculus S, el ojo ese azul nuevo que ha salido. ¡Suscríbete al canal!